Muy buenos días, transmisión en vivo desde el auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy jueves 15 de agosto del año 2024, la Presidenta de la República participa del lanzamiento de la nueva programación del canal IP del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Hay que indicar que la Presidenta Dina Boluarte se encuentra acompañada por la Ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y también por la Presidenta Ejecutiva del IRTP, la señora Ninosca Chandía Roque. Hoy es un día muy especial para la familia de IRTP, sobre todo para el canal IP. Y de esta manera se inicia el lanzamiento. Los Andes hasta las profundidades de la Amazonía, pasando por las olas del Pacífico y los rincones más remotos de nuestro país. Hay algo que nos une a todos los niños del Perú. Nos une la curiosidad, la semilla de toda gran aventura. Otra misión cumplida. Nos une la risa, la alegría de compartir con los que más queremos. Nos une la esperanza, la visión de un futuro mejor. De forma cuidadosa y responsable con nuestro planeta. Y nos une la imaginación, creadora de mundos sin barreras. Sí, me encanta, vamos. Por eso, juguemos juntos, descubriendo nuevas aventuras. ¡Lo logramos! Imaginemos juntos, creando mundos maravillosos. Sí. Ajá. Y ríamos juntos. ¡Ay! 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 Aprendemos y crecemos juntos, es cuando encontramos el verdadero significado de la unión. ¡Sí! Canal IP nos une. Transmisión en vivo desde el Auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy se lanza la nueva programación del Canal IP. El Canal IP es un canal de televisión creado para niños y adolescentes. Y está bajo la administración, digamoslo así, del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y además cuenta con una programación nacional e internacional diseñada para el público más exigente. Para los niños y los adolescentes, generadores de contenidos y asimismo dar a conocer parte de nuestra cultura. Y sobre todo enseñar a los niños, a los adolescentes, todo lo que hay en nuestro país. Canal IP, además, les tengo que confesar algo, algo que me pone un poco nerviosa, algo que me pone un poco ansiosa. ¿Les digo mejor no les digo? No, creo que mejor no les digo. No, sí, ya, 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 está bien, está bien, ya que insisten. Les cuento que estoy un poco nerviosa porque me han contado, así me han pasado el dato de que estamos rodeados de personas muy importantes. Como, por ejemplo, la ministra de Cultura, el ministro de Trabajo, la presidenta ejecutiva del IRTP, y además, como ustedes ya lo han dicho, la mismísima presidenta de la República del Perú. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, bueno, chicos, 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 espérense, no se desesperen, no se desesperen, no se desesperen, que tengo muchísimas cosas preparadas para ustedes el día de hoy. Pero antes, ¿qué les parece si le damos un pase a estas personas tan importantes para que nos briten unas palabras súper especiales? Yo ahorita vengo, ahorita vengo, rapidito. Transmisión en vivo desde la Biblioteca Nacional del Perú. Con usted, la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. A continuación vamos a escuchar las palabras de la presidenta ejecutiva de IRTP. Hay que indicar que IP inició sus actividades el 2 de julio del año 2016 con el objetivo de consolidarse como el primer medio local con programación exclusiva que se pueda ver en el 7.4 de la señal abierta en la televisión digital terrestre y en operadores de cable como Movistar, Claro TV y Betz Cable. Señor Adrián García, Boluarte Segarra, Ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, Ministro de Trabajo, señor Daniel Maurate. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, amigos de Canal IP, estimados representantes de los ministerios, entidades públicas, organizaciones vinculadas al desarrollo infantil, aliados estratégicos, alumnos y docentes de los colegios que hoy nos acompañan. Qué alegría verlos a todos. Hoy es un día muy especial. Gracias por venir a esta fiesta tan especial y elaborada para ustedes y por ustedes. ¿Saben qué es Canal IP? ¡Sí! Es un canal de televisión hecho especialmente para ustedes, los niños y jóvenes del Perú. Fue creado en el 2016 por el Instituto Nacional de Radio y Televisión, para que tengan programas divertidos y educativos. Hoy quiero contarles los nuevos programas que van a poder ver. Así fue, descubriendo la historia en donde van a aprender sobre la historia de nuestro país de una manera muy divertida. Y hay una sorpresa. Hay un duende llamado Blog Mapot, que los acompañará en esta aventura. Para y juega. Este programa van a cantar, bailar, reír y jugar. También aprenderán consejos para estar saludables y harán experimentos muy interesantes. Como se dice, aprendemos todos. Aquí podrán aprender palabras en quechua, en inglés y en lengua de señas. Será muy divertido. Todos estos programas los hicimos pensando en ustedes y para ustedes, con mucha dedicación y con mucho cariño. Queremos que se diviertan y aprendan sobre nuestro hermoso Perú, sus tradiciones y su gente. El canal IP es como un amigo que los acompañará, les enseñará cosas nuevas y los hará reír. Espero que les guste mucho todo lo que vamos a mostrarles e ideal de hoy. ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! Pues vamos a empezar. Dicho esto, me dirijo a las autoridades. Estimadas autoridades, representantes de ministerios, entidades públicas y organizaciones vinculadas al desarrollo infantil. Ahora que hemos compartido con nuestros pequeños amigos la emoción de estos nuevos programas, quiero explicarles la importancia y el propósito de Canal IP. Canal IP fue creado con una clara misión. Ser el primer medio local con programación exclusiva para la niñez y la juventud peruana. ¿Por qué? Porque reconocimos la necesidad de tener un espacio dedicado a fomentar, entretener e inspirar a nuestra nueva generación. El propósito de Canal IP va más allá del simple entretenimiento. Buscamos fortalecer la identidad peruana a través de contenidos que celebran nuestra diversidad cultural, tradiciones y valores. Promover la educación, ofreciendo programas que complementen el aprendizaje escolar de manera divertida y accesible. Fomentar la inclusión con programas como, ¿cómo se dice? Promovemos el aprendizaje de lenguas originarias y lenguaje de señas, fomentando una sociedad más inclusiva. Estimular la curiosidad y creatividad. Programas como Para y Juega buscan despertar el interés de nuestros niños por la ciencia, las artes y un estilo de vida saludable. Descentralizar la cultura. Visibilizamos las distintas realidades de ser niño y joven en el Perú, promoviendo el respeto y la comprensión mutua. Canal IP es una herramienta poderosa para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Al invertir en contenido de calidad para ellos, estamos invirtiendo en el futuro de nuestro Perú. Por eso, hago un llamado a todas las entidades y organizaciones aquí presentes. Necesitamos su apoyo y colaboración para seguir fortaleciendo este hermoso proyecto. Juntos podemos hacer de Canal IP un referente nacional e internacional en contenido infantil y juvenil de calidad. El éxito de Canal IP será el éxito de nuestro país, de nuestro niño y, por ende, de todos nosotros. Muchas gracias por su atención y su compromiso con el futuro de nuestro país. Gracias. Ahí escuchábamos las palabras de la presidenta ejecutiva del IRTP. Hay que señalar, desde su lanzamiento, IP ha logrado obtener varios seguidores. Además, se encuentra en las diferentes plataformas, como por ejemplo el YouTube, donde ha logrado 62 mil suscriptores. También se encuentra en YouTube, con más de 141 mil suscriptores y con millones de reproducciones. IP también está ubicado en las redes sociales, en el Instagram, donde cuenta con 24 mil 700 suscriptores. El TikTok, 53 mil 400 seguidores. Asimismo, está en el Facebook, con 156 mil seguidores. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Cegarra, quien participa del lanzamiento de la nueva programación del Canal IP, donde también se encuentran niños de los diferentes centros educativos que han llegado hasta el auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú para participar de esta fiesta. Vamos ahora a escuchar a la jefa de Estado. Además, hay que señalar que han llegado los principales actores y conductores del programa IP. Me dicen que no tiene micrófono, que no sea este compedestal, pero por acá quiero dirigirme a cada uno de ustedes, niñas, niños. Señora ministra de Cultura, señor ministro de Trabajo, querida Ninozka, querido Betito, gracias por estar acá. ¿Quién no conoce al maestro Betito que nos ha regalado tantos programas televisivos que nos han unido en familia? Gracias por estar acá, señores profesores, funcionarios. Queridas niños, queridos niños, ahora que estaba hablando la directora de IRTP, me trasladaba a mi época de cuando era niña y mi profesora me enseñaba, por ejemplo, esta canción. Estaba el señor Don Gato Ron Ron Ron, ¿la escucharon? Estaba el señor Don Gato Ron Ron, sentado en el tejado ron ron, y el zapatito calado ron ron, y el zapatito calado ron ron. Llegó la señora Gata Ron Ron, con sus ojos de lucero ron ron, con sus ojos de lucero ron ron. De susto el señor Don Gato Ron Ron, de susto el señor Don Gato Ron Ron, cayóse de arriba abajo ron ron, cayóse de arriba abajo ron ron. Chicos, chicas, niñas, niños, estos programas que vamos a soltar para que ustedes puedan aprender, disfrutar, mirar, estar en familia, hacer ciencia, cantar, y es más, podamos todos interactuar, lo hacemos con sumo cariño, lo hacemos con mucho amor, porque sabemos que la esperanza de nuestra sociedad y de nuestra patria está en ustedes, los niños que tienen el alma blanca, que tienen las emociones juntas, como hoy día en esos gritos que han hecho cuando hemos llegado. Eso es lo que nos emociona para que podamos seguir trabajando en beneficio de cada uno de ustedes. Queremos a través de estos programas que puedan estar todos unidos, todos, pero no solamente eso, sino todos despiertos, ávidos de aprender. Los programas van a estar en quechua y en inglés. Desde las clases de kinder con los profesores hemos indicado de que desde este año 2024 y en adelante podamos enseñar inglés y en primaria podamos enseñar inglés y en secundaria podamos enseñar inglés. ¿Con qué propósito? Porque queremos niñas, niños, chicos, adolescentes para que puedan salir al mundo. Y el idioma allá afuera, fuera de nuestra patria, casi todos hablan inglés, uno que otro habla el francés, uno que otro el portugués, el italiano, pero más es el inglés. Ustedes cuando entran al internet van a encontrar programas importantes, casi todos en inglés. Por eso desde el canal, que es del Estado, que es el canal de todos los peruanos, y a través de esta plataforma que ya la estamos lanzando, relanzando, porque esto empezó hace años, pero la estamos relanzando con nuevos programas de motivación, de enseñanza, de aprendizaje, de ciencia y demás, son para ustedes, queridos niños, queridas niñas. Y lo hacemos con ese amor que hoy día he resentido cuando hemos entrado, cuando gritaban y chillaban, yo también era una de las que gritaba y chillaba. Así tenemos que poner al Perú arriba, adelante, con esa alegría, con esa emoción. Tenemos que unirnos como patriotas, tenemos que sentirnos que en nuestros corazones está la blanquirroja flameando por lo alto. Tenemos que colocar nuestra patria ahí arriba. Pero eso depende de todos nosotros, para que podamos sacar a nuestra patria adelante. Solo les pido a ustedes, niñas, niños, estudien, dedíquense a prepararse cada día más. Las responsabilidades del trabajo y demás, déjenos a nosotros los grandotes. Nosotros vamos a generar esos espacios de aprendizaje para cada uno de ustedes. A nivel nacional estamos construyendo colegios bonitos, en el que tenemos área deportiva, área de huerto, área de ciencia, área de tecnología, área de enseñanza, área de aprender en equipo, pero a veces también en zonas individuales. Estamos poniendo pizarrones interactivos. Ahora ustedes que tienen el celular, ya no tenemos los pizarrones con tiza y mota, estamos poniendo pizarrones con touch, con la manito se maneja todo. Pones una letra y la borras inmediatamente y vienen los programas. Tenemos que poner la ciencia y la tecnología en la enseñanza educativa. Tenemos que poner la alegría, por eso empecé a conversar con ustedes, cantando lo que a mí me enseñaba mi profesora en primaria, el gato ron ron. Y también por ahí venía el pericotito. Y los cuentos que nos enseñaban la profesora, recuerdo mucho, ella nos decía, a ver niños, pongan sus manitas así y duerman. Y todos nos poníamos en esta posición y la profesora caminaba con su libro y nos contaba los cuentos. Y nosotros nos imaginamos en nuestra cabecita los colores de la ropa de la princesa, los colores de la ropa del rey, cómo venía el ratón o cómo venía el león, cómo gruñían los animales en ese cuento. Nos generaba imaginación con las historias muchas veces inventadas por las profesoras. Por eso tenemos que querer a nuestros maestros, a nuestras maestras, porque si somos lo que somos es gracias a la enseñanza de ellos, desde pequeñitos, desde jardín, primaria, secundaria, y claro, los valores éticos que papá, mamá, la familia nos dieron en casa. Yo solamente quiero decirles a los papitos, a las mamitas, conéctense con Canal 7, conéctense con el programa que estamos relanzando hoy día y que nuestros niños puedan aprender, que nuestros niños puedan querer más la patria, porque vamos a dar, a través del programa IPE, vamos a dar historias de nuestro Perú. Vamos a conocer más nuestra selva, nuestra costa, nuestra sierra, nuestras costumbres. Va a estar ahí con nuestras señoritas que van a, y nuestros caballeros, los jóvenes, que les van a poner día a día en estos programas, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. A los padres de familia, que entren los niños ahí, porque ahí están los valores. Tenemos que colocar e incentivar en nuestros niños el aprendizaje positivo, el aprendizaje de valores, el aprendizaje de unidad, de amor y también de tolerancia. Los amo con todo mi corazón. I love you, niñas y niños, los quiero mucho. Así es que, punche adelante. Gracias, gracias. Que viva la niñez, que vivan los niños. Muchas gracias. Y arriba el Perú, gracias. Sumac, punche, o jankunahuan. Gracias. Hoy escuchamos las palabras de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien participa de este lanzamiento de la nueva programación del canal IP, y donde señalaba que a partir de esta nueva etapa, a través del programa IP, un canal diseñado para poder enseñar a nuestros niñas, niños y adolescentes, se va a impulsar lo que es el inglés, también se va a impulsar lo que es la historia de nuestro país, para que los niños, las niñas y los adolescentes conozcan más de nuestra Amazonía peruana, de nuestra zona andina, de nuestra costa. Asimismo, también se va a hacer una serie de actividades para que los niños se sientan identificados con nuestra cultura peruana. Además, hay que señalar que IP ha ganado una serie de premios gracias a su programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Además, hay que señalar que el canal IP, un canal con identidad peruana, es un canal de televisión abierta de programación cultural y educativa para la audiencia infantil y juvenil. Como lo daba a conocer la Presidenta Dina Boluarte, el canal IP fue lanzado en julio del año 2016, y se hizo durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Así que hoy es un día muy especial para la familia del IRTP, porque se lanza la nueva programación del canal IP, un canal, como lo hemos señalado, que está hecho para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. En esta actividad participa la Ministra de Cultura, así como la Presidenta Ejecutiva del IRTP, la señora Ninoska Chandía Roque, y también el Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, está presente en esta actividad, donde los niños de los diferentes centros educativos de Lima han llegado para estar presentes y también para interactuar con los jóvenes conductores y sobre todo con los protagonistas de los diferentes programas que a diario se emite a través del canal de IP por la señal del IRTP. Ahora vamos a escuchar y a disfrutar parte de la programación, pero sobre todo de la enseñanza que nos va a dar esta joven quien está en estos momentos realizando la presentación, pero sobre todo el show para los pequeños que han llegado hasta la Biblioteca Nacional del Perú. Ya les vamos a presentar un montón de programas nuevos que yo sé que les va a encantar. Bueno, y hablando de programas nuevos, les cuento que yo también voy a tener mi nuevo programa. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Lo hacemos otra vez, lo hacemos otra vez con un poquito de energía. Les cuento que yo también voy a tener mi propio programa. ¡Qué emoción! Estoy muy, muy, muy feliz. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo voy a compartir con mi mejor amigo Esteban. Esteban, que claro, por supuesto, debería estar acá conmigo presentando el programa y no está. Pero yo quiero pensar de que se perdió y que no encuentra el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si lo llamamos juntos? A la cuenta de tres vamos a gritar todos Esteban, ¿ok? ¡Uno, dos, tres! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Qué chiquito! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Hola a todos! ¡Hola, Danica! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado. Seguro se preguntarán por qué no estoy ahí con ustedes. Y la verdad es que estoy trabajando en los últimos detalles para poder estrenar nuestro programa. Estoy tan emocionado que ya quiero que lo vean. Pero ¿saben qué? Necesito la ayuda de todos ustedes. Los que están abajo, los que están arriba, de todos, todos, todos. ¿Saben por qué? Porque es muy importante para poder empezar conocer los valores de Canal IP. Eso es muy importante. Y quiero estar muy, pero muy seguro de que los conozcan. Danica. ¿Qué? ¿No crees que con la ayuda de algunos niños y niñas podamos descubrir estos valores tan importantes? Sí, sí, sí. Tienes razón. No sé. Quizás aquí hay algunas amigas o amigos que puedan emprender esta gran misión. Se los encargo. Y apenas sepan estos valores, me avisan. Y así juntos podremos estrenar el programa. Nos vemos. Chao. Chicos, ¿acodan de escuchar eso? Sí. ¿Han escuchado lo mismo que yo? Sí. Para poder estrenar nuestro programa, primero tenemos que encontrar los valores de Canal IP. ¿Y ustedes me pueden ayudar con eso? Sí. Chicos, yo creo que de verdad no me quieren ayudar. porque tiene que ser con un poquito más de alegría. ¿Me pueden ayudar con eso? Sí. Gracias, gracias, gracias. Pero no se preocupen, porque en esta tarea no estamos solos. Tengo unos amigos que yo sé que me pueden ayudar perfectamente para esta tarea. los personajes de Canal IP. Y yo creo que ya sé cuál va a ser el primer valor con el que vamos a empezar. La creatividad. ¿Están listos? Ok, ya vengo. Ahí podíamos apreciar el talento de María Gracia Mora, quien será una de las jóvenes talentos del Canal IP, quien a través de su programa enseñará una serie de valores a nuestros niños, niñas y adolescentes, seguidores y televidentes del Canal IP. Imaginar, explorar y mirar siempre más allá. Descubrir lo increíble en lo cotidiano. Porque cuando buscamos respuestas juntos, creamos algo maravilloso. Así que sigue preguntando y no pares de preguntar. No me dejes con la duda. Porque tu curiosidad es la llave que abre puertas a mundos increíbles. Canal IP nos une. La curiosidad. Y ahora, directamente desde Valientemente, una aventura interior, démosle la bienvenida a nuestros exploradores de la mente. Valentina, el hada clau y el sabio Filomeno. ¡Más de Filomeno! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Qué bonito verlos! ¡Hola a todos! ¿No les pareció increíble ese video que acabamos de ver? En Valientemente, nos apasiona hacer preguntas y explorar el mundo interior. Es que la curiosidad es como un superpoder que nos ayuda a seguir aprendiendo y a seguir creciendo. Así es. La curiosidad es el primer paso para conocernos a nosotros mismos, para saber cómo somos y qué hay dentro de nosotros. Sin ella, muchos misterios de la mente y del corazón quedarían sin resolver. ¿A qué te refieres, Filomeno? A ver, por ejemplo, voy a soltar una pregunta. ¿Quién soy yo? Esta pregunta... ¿Cómo? ¡Muy bien! Filomeno, muy bien. ¿Quién soy yo? Esta pregunta ha llevado durante siglos a muchos pensadores y filósofos a explorar en las profundidades del ser humano. Otra pregunta, ¿por qué sentimos lo que sentimos? Esta pregunta nos lleva a conocer mucho mejor nuestras emociones. ¡Claro! La curiosidad nos ayuda a conocernos mucho mejor. Así es. La curiosidad nos invita a mirar dentro de nosotros, a revisar nuestros pensamientos y a sentirnos mucho mejor a conocer nuestras emociones. Y hablando de imaginación, ¿qué les parece si hacemos algo que despierte nuestra curiosidad y sea mucho más especial? ¡Ajá! Algo que nos genere más preguntas que respuestas. ¡Ajá! Yo sé. Ustedes están refiriendo a ese arte que desafía nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? Y que incluso nos hace cuestionar todo aquello que creemos saber. ¿No es así? ¡Exacto! ¡Un increíble show de magia! ¡La magia! La magia, ese misterio, eso que nos hace investigar más y querramos saber qué cosa hay en el mundo y en nosotros mismos. Con ustedes ahora un espectáculo que desafiará su percepción de la realidad y que los hará pensar mucho más sobre el mundo y todo lo que hay que descubrir. ¡Magia! ¡Magia! Transmisión en vivo desde la Biblioteca Nacional del Perú. ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Dámese caballeros, niños y niñas! ¡Muy buenos días! Yo soy el Mago Biondi y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Los magos desarrollamos la curiosidad, ese instinto por averiguar cómo es que las cosas funcionan y normalmente nosotros no repetimos los actos de magia. Pero el día de hoy vamos a hacer una excepción. Hace un momento vieron cómo el pañuelo se elevó por los aires. Esta tarde se repetirá tres veces. Ya lo vieron una. Lo haré una segunda vez ya no con un pañuelo sino con un objeto un poco más pesado. Presten mucha atención. Gracias. 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 Presidenta, ¿me puede acompañar, por favor? Gracias. Gracias. Para aquí, para aquí. Presidenta de la Nación pública, Dina Volvarte, va a participar de el Show de Magia a invitación del Mago que se encuentra acá en esta actividad de lanzamiento de la nueva programación del canal IP. Además, hay que señalar que esto es parte de lo que los niños, las niñas y los adolescentes van a poder disfrutar de lunes a domingo a través de la señal del canal IP. Pase el pie por debajo. Ahora, mire por debajo del mantel. Vamos a mostrarles por debajo. Gracias. 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 Presidenta. Por favor, me invito a que nos siga acompañando para disfrutar lo que vamos a hacer ahora con el show. Muchas gracias por ser parte de este acto. Quiero que levante la mano el niño o niña que le gustan las hamburguesas. Ok, la mitad. Quiero que levante la mano el niño o niña que le gustan, por ejemplo, las papas fritas. El pollo o la brasa. La pizza. La pizza. Manos abajo. Han levantado casi siempre la mitad, pero hay un platillo que por algún motivo les gusta a todos. Yo no sé si los profesores aquí presentes, si las autoridades aquí lo sabían. Miren, quiero que levante la mano, eso lo tienen que agregar en el menú de todos los colegios. Quiero que levante la mano el niño o niña que le gusta, los tallarines verdes. El día de hoy vamos a hacer magia con un platillo, pero no cualquier platillo. Es plano, lleva queso, tomate, algunos le ponen piña. ¿Saben de qué les estoy hablando? ¡Piña! ¿De una? ¡Sí! ¡De una pizza! Por eso he traído una riquísima, deliciosa y sabrosa pizza. Esta pizza me va a permitir. ¿Por qué miran así mi pizza? ¿Cómo que no es de verdad? ¿Cómo que es de mentira? Lo que pasa es que es una pizza congelada. Está fría, está dura, sabe a cartón y por atrás se ha quemado. Pero, esta pizza, damas y caballeros, niños y niñas, se va a desaparecer, se va a desvanecer, va a dejar de estar aquí. Y para que eso ocurra, necesito, mi caja mágica de pizza. Esta caja, muchas gracias, me permitirá hacer mi siguiente experimento. La caja tiene por aquí dos puertas y la pizza no puede entrar ni salir por estos agujeros porque son muy pequeños. La pizza se va a desaparecer, se va a desvanecer, ya no va a estar. ¿Están listos, chicos? Párame la música para concentración absoluta. Observen. Y ya no hay pizza. Ya no está. Se ha desaparecido. Pero, esa es la parte fácil. La parte difícil. Voy a agarrar la pizza. La voy a poner. Y la pizza, damas y caballeros, niños y niñas, vuelve a aparecer. Creo que no les ha gustado. Es que son niños muy exigentes, como tiene que ser. Vamos a hacer que desaparezca. ¿Están listos? Miren bien. Miren mi mano. Observen mis dedos. En la punta de mis dedos se va a ver como una luz, como un humo. Y cuando cuente tres, se va a desaparecer. A la una. Miren mi mano. No miren a otro lado. No se distraigan. Miren mis dedos. Miren mis dedos. No miren a otro sitio. A las dos. Y a las. A las. A las tres. ¡Ya está! Y ya no hay. Noto cierta. Cierta. Ciertas dudas de parte del público. En este aromino. Al otro lado. Al otro lado no hay nada. Como pueden ver está vacío. En la otra puerta. En la otra puerta. Sí. Aquí. Aquí. Acá. En la otra puerta. Sí. Aquí. otro lado. Les voy a mostrar el otro lado para que vean que no hay nada. Miren bien. Pero esto lo voy a mostrar una sola vez. Observen. Abran bien los ojos, no se distraigan. Miren que no hay nada, porque ya no lo voy a repetir de nuevo. Van a ver que este lado está vacío y que no hay nada adentro. Presidenta, estos niños están muy disconformes. ¿Qué pasó? Los dos. Los dos, los dos. Vamos a abrir los dos a pedido del público porque los magos hacemos todo por los niños. Miren, en este lado de aquí no hay nada, en el otro lado de acá tampoco no hay nada, en el otro lado de aquí no hay nada. ¡Vacío! ¡Ah! ¡Juntas! ¡A la vez! ¡Al mismo tiempo! Lo hubiesen dicho desde un inicio, porque esto es magia de verdad. En este lado de aquí no hay nada. Y aquí al otro lado tampoco. ¡Vacío! Miren, no hay nada. Mejor una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Encuesta. Levante la mano el niño o niña que piensa que estoy haciendo trampa. Vamos a cambiar de encuestadora. Mano abajo. Levante la mano el niño o niña que pienso cree que la pizza está acá. Pero aquí no hay nada. No hay pizza. No está. ¿Quieren ver? Al otro lado. No hay nada. No hay pizza. Porque la pizza, damas y caballeros, niños y niñas, ha venido volando, 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 volando y ha llegado a mi sombrero. Muy bien. Quiero que levante la mano. Quiero que... Ok, ok. Chicos, les prometí que íbamos a repetir el acto tres veces, ¿cierto? Vamos a hacer uno último. Necesito un niño del público. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vamos. Música, por favor. Caí la pared por acá, adelante. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Hay que señalar que el programa o el canal IP ya está en las diferentes plataformas, así como en las redes sociales. Además, a través de sus contenidos ha logrado conseguir solamente en el canal de YouTube más de 62 mil suscriptores. Mientras que en las redes sociales, el canal IP en Instagram ya cuenta con más de 24 mil 700 seguidores. En TikTok más de 53 mil seguidores y en el Facebook ya alcanza los 156 mil seguidores. Música, por favor, nos ha explicado que la curiosidad nos ayuda a conocernos mejor. Claro. Además, yo creo que nos ayuda a crecer también, ¿no? Y conocer mucho mejor el mundo que nos rodea. Así es. Invita a que nos conozcamos en nuestro interior y que conozcamos todo aquello de lo que queremos preguntar. Ser curiosos es muy importante. Exacto. Además de que la curiosidad nos genera preguntas. Y esas preguntas son como llaves mágicas que abren puertas a nuevos conocimientos. ¡Ay, muy bien! ¡Valentina, qué inteligente! ¿Y ustedes son curiosos? ¡Sí! ¿Pero un poquito o muy curiosos? Muy curiosos. Yo también. Yo también. Me paso todo el día preguntándole a mis profesoras, a mis papás, a mis hermanos, sobre todo lo que se me venga a la cabeza. Yo creo que está bien, ¿no? Es muy importante saber, por ejemplo, qué nos gusta, qué queremos hacer, qué no nos gusta. Y para eso es importante, por ejemplo, pasar tiempo con amigos o pasar tiempo solos en casa también. También está muy bien. Es muy importante para poder conocernos un poco. ¿Lo dije bien, Filomeno? Muy bien, Clau. Muy bien. ¡Un aplauso para Clau! ¡Un aplauso! Bueno, entonces yo creo que ya conocemos bastante sobre la curiosidad, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos listos para conocer el siguiente valor. Pero antes, vamos a hablar con Esteban. Ya se lo voy a presentar porque le tenemos que contar sobre este nuevo valor, que es la curiosidad que hemos conocido. A ver, vamos a llamarlo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Esteban! Danica, ¿escuché bien? ¿Ya descubrieron uno de los valores de Canal IP? Sí, la curiosidad. Emocionante. Porque la curiosidad es como una llave mágica que abre una puerta a nuevos conocimientos y aventuras. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre la curiosidad? Para eso tengo una pequeña trivia. Tengo una pregunta y tres respuestas, pero solamente una es la correcta. ¿Están listos? Aquí va. ¿Qué frase describe mejor a una persona curiosa? A. Siempre tiene todas las respuestas. B. Nunca se preguntas. O C. Siempre quiere aprender algo nuevo. Tienen 15 segundos para pensar su respuesta. Allá vamos. Chicos, chicos, pero tienen que pensar bien. ¿Ustedes qué creen? ¿La A, la B o la C? Yo la verdad... ¡Yo pienso! ¡Yo pienso! Yo creo que es la B. ¿Cuál? Yo creo que es la B. ¿Ustedes qué creen? ¿La A? ¿La B o la C? Sí, la A. Sí, la A. Sí, yo también creo que es la A. La A, la B o la C. Creo que es la A. La A, la B o la C. La A. ¿Ya tienen sus respuestas? Pues la respuesta correcta es la... ¡C! ¡Esto! ¡Esto! ¡Yo también! A hacer preguntas y a descubrir cosas fascinantes. ¡Excelente trabajo! Han demostrado que saben muy bien lo que significa la curiosidad. Estamos cada vez más cerca de poder estrenar nuestro programa. Sigan así y avísenme cuando descubran el siguiente valor. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, chicos, la mayoría atinó la respuesta, ¿no creen? ¡Sí! Yo también creo que es siempre bueno aprender cosas nuevas y querer aprender y preguntar y conocer el mundo, ¿cierto? Así es, muy importante. Bueno, entonces yo creo que ya conocemos bastante de la curiosidad y estamos listos para conocer el siguiente valor. ¿Cuál es? Es la historia. Y yo tengo unos amigos que nos pueden ayudar con esta tarea. ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! ¡Vamos a conocerlos! ¡Vamos a conocerlos! ¡Vamos a conocer la historia! ¡Vamos! Hola, somos Canal IP y hemos estado en onda desde antes de que fuera cool. Hemos pasado por muchas fases. La fase cinematográfica, la fase artesanal y la fase... ¿Qué es eso que está en la pantalla? Ay, chicos, es una broma. Hemos sido testigos de momentos históricos, como cuando ganamos uno que otro premio o cuando Chaski entrevistó a los leones. ¡Todo un hito! Y con el paso del tiempo, creamos una comunidad gigante de IP lovers. Pero lo mejor está por venir. ¡Tambores, por favor! ¡Nos renovamos! Con programas que te harán reír hasta que te duela la panza. Pensar hasta que te salga humo de las orejas y decir, ¡Wow! Eso es más impresionante que ver a un unicornio bailando salsa. Exacto. Canal IP nos une. Nuestra historia. Y ahora, directamente desde Así Fue, descubriendo la historia, démosle la bienvenida a nuestros exploradores del pasado, Martina, Dorotea y Blood Mapot. ¡Apla mucho! ¡Sí! ¡Aquíema! Estoy encantada. Estoy enpex por un gran honor. ¡Bes por qué! Lo que pasa es que Canal IP tiene una historia increíble, así como nuestro querido Perú. Chicas, un momento. La última vez que los vi, eran tres los protagonistas de Así Fue. ¿Dónde está Blood Mapot? Uy, lo que pasa es que hay algo que no les hemos contado sobre Blood Mapot. Un pequeño detalle. Sí, lo que pasa es que ha sucedido algo muy importante con él. Pero, ¿qué les parece si lo vemos en pantalla? ¿Sí? ¿Saben? He estado estudiando la historia humana. Y por todos los hechizos, ¡qué desastre! Guerras, abusos, esclavitud. ¡Qué horribles son los humanos! Siempre peleando, sometiendo a otros y haciendo guerras. Por eso, voy a crear la bola de cristal más poderosa que se haya visto. Así, les demostraré a todos que soy superior a los humanos. Ya no tendré que preocuparme por entenderlos. Simplemente, los superaré en todo. ¿Qué está pasando? ¡Contente o detente! No seas aguamierta, era una broma. No quiero ser superior a nadie. Solo quiero más galletas de chocoche. ¿Por qué se ve tan chiquita la mesa? ¿Y estas manos tan grandes? ¿Soy un ser humano? Ahora sí, desde el mundo interior, con ustedes, el ahora humano, los mapos. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, ya sé, lo que pasa es que no me reconocen. He cambiado un poquito, pero les aseguro que sigo siendo yo. ¡Bloot Mapot! Aunque, en verdad, qué extraño es ser ahora humano con estos dedos tan largos. ¿Cómo hacen ustedes para comer galletas con choco chips sin que se les caigan los choco chips? ¿Cómo? Les cuento un secreto. Lo que más extraño es escabullirme en la cocina y comer sin que nadie me vea galletas de choco chips. Pero ahora que soy humano, tengo que conformarme con sentarme a la mesa y comer mi tallarín saltado como un humano común y corriente. Como ellas. Sí, ¿habrá algún hechizo de invisibilidad? No, Mapot. ¿Qué? Tan ocurrente con tus historias como siempre. Sí, Mapot, has cambiado físicamente, pero tu hambre por la comida humana sigue exactamente igual, hermano. Por supuesto. Bueno, bueno, y ya que estamos hablando de historia, ¿qué les parece si les mostramos a nuestros amigos lo que va a ser la segunda temporada de Así Fue? Les aseguro que será más emocionante que encontrar un restaurante de comida abierto a medianoche. De hecho, es una excelente idea, Mapot. ¿Qué les parece si vemos un adelanto de esta nueva temporada? Martina está lista para descubrir los secretos del pasado. Dorotea se arma con conocimiento y curiosidad. Y Blotmapot... Es por atarse los pies es una locura. Bueno, ahora es humano. Continúa la misión de salvar la historia del Perú. Dinos libros. ¿Así fue? Recorre el pasado a través de los vestigios de la historia en el presente. Y aquí vamos de nuevo. ¿Así fue? Descubriendo la historia. Segunda temporada. Estreno. Lunes 19 de agosto. Seis de la tarde. Por Canal IP. Nos une. ¿Qué les ha parecido este adelanto? A mí me ha encantado. ¿A ustedes? ¿No se escucha? A ver, ¿les gustó? Ah, muy bien. Porque la nueva temporada de Así fue se viene con todo. Vamos a explorar épocas súper fascinantes de nuestra historia. Desde el virreinato hasta la lucha por nuestra independencia. Y yo lo viviré todo en primera persona. Aunque sinceramente, ¿saben qué? Me provoca probar todos esos platos de la época colonial. Imagínense cuántos sabores nuevos por descubrir. Es verdad, Mapot. Pero lo más importante es que podrás vivir todas esas experiencias como un ser humano de verdad. Y no solamente vamos a ver a Mapot en acción, también vamos a ver a Kevin, el mejor youtuber de todos, con una nueva sección dinámica e entretenida. Así es, y viajaremos por distintas épocas desde nuestra historia, de la colonia, hasta la creación de nuestros símbolos patrias. Vamos a ver cómo era la vida en el virreinato, las rebeliones indígenas y momentos clave de nuestra independencia. ¡Ah, y no se olviden de la biblioteca! Es el lugar que guarda más secretos que el mismísimo compendio mágico. Tienes razón, Mapot. La biblioteca será nuestro punto de partida para todas nuestras aventuras. Esta nueva temporada los va a tener a todos al borde de sus asientos. Van a aprender un montón sobre nuestra identidad nacional. Así es, y hablando de identidad y tradiciones... Es verdad, así como es importante conocer nuestra historia... ¿Qué sucede? Cuéntanos. ¿Qué? ¡Ven! ¡Vamos o vienes! ¡Ven, ven! ¿Qué hacemos? ¡Hola! ¡Dinos! Perdón por la interrupción. Interrumpe nomás, ¡dinos! Pero tenemos que hacer un agradecimiento. ¿De comida? ¿Vamos a comer? ¡Gracias! No, agradecimiento de comida, no. ¡Ay, qué aburrido! ¿A quién, a quién? ¿A quién? Porque nuestra presidenta, obviamente, tiene una agenda muy cargada. ¡Wow! Ya se tiene que retirar, entonces tenemos que agradecerle por estar aquí con nosotros. Y de esta manera culmina la participación de la presidenta de la República, Diner Cilia Boluarte-Segarra... ...en el lanzamiento de la segunda temporada y de la nueva programación del canal IP. La presidenta participa de esta ceremonia, acompañada de la ministra de Cultura, la presidenta ejecutiva del IRTP, como del ministro de Trabajo. Nosotros, con estas imágenes desde la Biblioteca Nacional del Perú, donde también se encuentran niños de diferentes centros educativos... ...retornamos a estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú. El IRTP